Frío en la segunda parte, también te digo. Frío físico, frío de los espectadores o frío a nivel jugadas, goles, tal. Porque sí que es verdad que en la segunda parte se han relajado. Esto yo estaba siguiendo también al directo de Marcos Futfem y estaban comentando esto, que en la segunda parte quizás se han relajado un poco. Pero a ver, aunque no ha habido tantos goles, yo dije 6-0. O sea, yo dije 6-0, me flipé otra vez, como siempre. Ya soy así, optimista, supongo. Yo quiero pensar que soy realista con este Barça, pero sí, un poco optimista, 6-0, pues no. Pero 4-0, oye, not bad. Y en la segunda parte sí que es verdad que no se ha visto tanto nivel top. Pero también te digo que hemos visto muchos detalles. Por ejemplo, bueno, no sé si ha sido la primera parte o la segunda. Luego lo comentamos. Alexia ha estado brutal. Ha tenido detalles brutales durante todo el partido. Patri también. Un taconazo por ahí. Luego recuperaciones super top. Quiero decir que, vale, que en la segunda parte quizás no ha sido tan de ataque y gol. Eso sí. Pero que también yo he disfrutado. Sí. Porque no han parado de presionar y de crear jugadas. Así que, top. Muy buen partido del Barça. Solo falta mejorar la presión al rival cuando tratan de salir jugando. Hostia, pues yo pienso que no. Bueno, pienso que, la verdad, sí que en la segunda parte quizás ha habido como alguna jugada del Hoffenheim les ha roto las líneas. Pero ya, no sé, ya porque estaban cansadas, supongo. Pero la presión del Barça era super alta y mantener. Es que, por eso decía en el directo de Marcos, me estaba quejando, me estaba enfadando incluso. Porque yo soy así, que me enfado, en verdad no, eh. Pero me estaba enfadando porque estaban diciendo como que el Barça se relajaba. Mantener en presión un bloque alto durante todo el partido es tan complicado. Tienes que tener un nivel físico y táctico y todo. Y moral, también, porque saber que vas ganando 4-0, 3-0, que ya tienes el partido. Seguir presionando en un bloque altísimo es muy complicado. Entonces, para mí, la presión del Barça siempre es top. O sea, no me cansaré de decirlo. Tienen un juego que es la pierdes, presión altísima y Hoffenheim no ha pasado de su campo prácticamente. Sí que en la segunda parte han tenido alguna que otra ocasión que por fin Sandra Paños ha podido demostrar que sale bien y que tampoco la van a pillar por ahí. Ha salido bien en dos o tres ocasiones. Pero, más allá de eso, el Hoffenheim estaba cerrado. Pero no porque plantearan el juego así. Porque la verdad es que cuando ha comenzado el partido, el Hoffenheim yo creo que no tenía este planteamiento. Pero el Barça le obliga. O sea que, para mí, la presión del Barça, muy bien. Muy bien. Pero bueno, creo que lo que hemos demostrado hoy es que en Champions, sea el Arsenal, el Hoffenheim, quien sea, joder, demostramos un nivel altísimo. Y lo que decía antes es que el físico, yo creo que si bajan un poco la marcha, el Barça es al minuto 80, ¿sabes? Que normal. Que es lo que decía antes, es que no son robots, tío. Que no son robots. Y al final ha habido cambios, pero las que apretaban más seguían siendo Jenny, que recordemos, sale de una lesión. Ahora hablaremos de cada jugadora, bueno, de las más top. Pero Jenny, saliendo de la lesión, está a un nivel. Yo me he quedado bastante impactada incluso hoy. Tío, y además, escuchando las declaraciones postpartido del entrenador del Hoffenheim, os lo voy a leer, porque me ha hecho como ilusión y todo, que alguien que no está viendo la Liga Española, supongo, y que realmente tiene presencia en Europa, dijera esto. Cito, creo que el Barça es el mejor equipo del mundo. Nunca he visto un equipo que tenga tantas ideas, soluciones, para mí es el más destacado con diferencia. Y es que tal cual, o sea, por fin, jugando a la Champions, se dan cuenta del currazo también, no solo talento ni... Es que currazo y como... Bueno, no sé, que no es talento individual de las jugadoras, es un planteamiento súper bueno. O sea, es... Todo el equipo, no... Hoy yo no podría destacar a nadie para mal. Incluso hemos visto el debut de ONA, que es del B, ONA Varadat, y... Y tiene ese estilo. O sea, ha tenido, vale, pocos minutos, pero los que ha tenido no... Ni ha fallado, que ya me parece hipercomplicado. Esta tía tiene... Debuta en Champions. Y... Hola, mire. Debuta en Champions, ONA. Y... Y además tiene 17 años, que... Que... Que da igual la edad, ¿no? Pero... Joder, qué presión. En el Johan, con tu gente, tal. Y... Y hemos visto que ha jugado bien. Es que ni un error así... Destacable. Quiero decir... Se adapta al estilo. Incluso Rolfo, que llega de otra liga, tal. Se adapta al estilo. Creo que el Barça tiene un planteamiento tan sólido, que cualquiera que llegue, si lo pilla bien, con tiempo, ¿eh? Siempre con tiempo de adaptación. Pero si encajan ahí... Tío. Por eso digo, no solo es el talento, sino que... Como equipo... Lo que ha dicho el entrenador del Hoffenheim. Ahora mismo es el más potente. De extremo y de punta. Porque al final, Aitana estaba casi de punta. Bueno. Luego Rolfo de lateral. La verdad es que yo al principio, con Rolfo de lateral, tenía muchísimas dudas. No me gustaba para nada. Y más teniendo a Leila, por ejemplo. O a quien jugar ahí. A Namari. Pero ahora en defensa está demostrando que... Que también es súper sólida. Lo que... Las dudas que yo tenía, me las ha despejado... Rolfo, la verdad. Y... No sé. Me gusta que pruebe cosas. Que luego Lee que se ha ido a la banda derecha. Luego a la izquierda, tal. Y funciona bien. Y luego ha probado... Sí que es verdad que al principio... Quizá Jenny y Yoshio, como han dicho... No sé. Lo están diciendo en el directo de Marcos. No sé si Andrea o... O Nagore lo han dicho. Que quizá se entorpecían. O Shoala y Jenny. Pero bueno. Está bien que pruebe. Luego también he visto... O Shoala moviéndose más. También en alguna ocasión la he visto de extremo, casi. Está bien. Que vayan rotando y tal cual. Es que es eso. Y además con las bajas que tenemos de Mariona a Hansen, tal. Con más Roten ahora... Mejor, tío. Porque luego llegamos a cuartos o a semis o tal. Si no lo has probado antes... Mal. Marta está en su mundo. No, tío. Es que no te metas con Marta. Yo... No. Yo... Admiro tanto a Marta. Me parece tan buena. Y me da tanta seguridad en defensa que... No... No voy a decir nada malo. No. No, ya. No te metes. Digo... En plan... Futbolísticamente. Soy realista. No. Yo creo que Marta es... De verdad que... Es la mejor lateral que tenemos en el Barça. Mira, lo digo. Un popular opinion. Sí. Pero... Yo prefiero a Marta que a Leila, Ana Mari y Jana y Melanie. Yo prefiero a Marta que a todas. Yo lo siento. No es ya... No es cuestión personal de que me caiga bien. Es que cuando la veo jugar... No pasa nadie. En defensa... Que luego vale. Que luego en ataque... Bueno, y tampoco, ¿eh? Porque te mete asistencias y mira hoy un gol. Bueno, pero para mí está, aunque sea mayor que las demás de edad, rinde siempre súper bien. Claro que no, tío. En fin. Decíais, ¿qué ha hecho Marta? Pues ha hecho así. Que es como la señal que hacen Marta y Hansen. ¿Sabes? Y como está lesionado... Bueno, lo de... Problema de corazón, tal... Pues... Se lo ha dedicado y es bonito. Y ya está. Punto guay del partido. Y... Ah, bueno. Temazo. Ah, bueno. No. Espera. Vamos a decidir. Quedan dos temas, ¿vale? Aparte de seguir viendo lo que haga el Olympic. Eh... Primer tema. MVP. ¿Quién diríais que es? De hoy. Complicado, ¿eh? Porque... Joder. Eh... Las de siempre. Pero... Es que... Son muy buenas. Las centrocampistas del Barça... No sé por qué, pero tienen cositas. Eh... Alexia, Alexia, Alexia. Masterclass de pases filtrados. Tío, es que no para. No para. Y no sé de pases... O sea, pases filtrados... Y... Y además... Regates y... Bah, locura. Y el gol... El gol de falta... Que... A ver... Es verdad que la barrera estaba colocada como la mierda. Esto es verdad. Pero la coloca ahí. Ella se concentra. ¡Pum! Va ahí. Pues va ahí. Y la portera también se ha quedado un poco... Pues es que si colocas tan mal la barrera, pues... Luego... Nada. Eh... Dos goles, asistencia... Claro. Y podrían... Sí, sí. Podrían haber sido tres y mil. Eh... Uno se lo traga la portera. Sí, sí, sí. Pero bueno. Que... Que... Ha disparado bastante. Y aunque no marque, eh. O sea, el partidazo que se marca... De capitana brutal. Otra vez. Eh... La portera aún tirándose no se lo hubiese parado en la falta. Sí. Pero es que la portera... No sé. Se ha colocado ella mal. La barrera también. Y delante de Alexia. Y una falta tan cercana, porque la falta era peligrosísima. De hecho, en el directo de Marcos ya lo estaban diciendo antes que Chutara y ya estaban diciendo será gol. Porque es justo en el centro del área, súper cerca. Eh... Va a marcar. Va a marcar. Y ya está. Y sí. Y sí. Ha sido... Ha sido súper clave. También en defensa. Lo que decía antes, que te hacía una carrera y paraba un contraataque. Y Patry, como siempre, pues, recuperando. Y lo malo, la tarjeta amarilla de Patry. Justa, porque se ha pasado. Ha habido una entrada que se ha pasado bastante. Pero... Pero también ya ha tenido detalles como... Eso. Eh... Un toque así de tacón. Algún regate también ha caído. Aitana creo que también ha hecho una ruleta ahí en el borde del área bastante top. Así que, MVP. Supongo que estáis de acuerdo. Alexia. Y luego, como no, este triángulo de las Bermudas imparable del Barça. Aitana y Patry. ¿Es que la final será Lyon-Barça? ¿Barça-Lyon? Yo creo que sí. Y la verdad es que, como decía antes, es el equipo que me da más miedo. Sin embargo, sería una final tan guapa. Pero tan... Que... Que... Que sí. Quiero... Quiero que sea Lyon. Mira. Aunque suframos, ya nos toca sufrir más. Sería tan guay, tío. Y además que demostraríamos... Como que ahora el Barça le quita el trono. ¿No? Ahora sí que sí. Al Olympique. Final. Ganó el Lyon. Mira. Tiana Hélder feliz. ¿Estamos felices entonces? No, la verdad es que sí. Del Lyon voy con Tiana Hélder. Quizá. Ya está. Tengo que decir también... Otra publi... Y ya os dejo, eh. Tranquís. Otra publi... Nada más. El sábado sí que estaré en el Johan. Por fin. Estaré en el Johan. Grabaré vídeos y cosas así de cerca del Barça Levante. Y cuando vuelva a casa, si juegan a las 12, pues yo creo que podemos hacer directo rollo 3... Bueno, después de comer, mejor. Bueno, rollo 4 o tal, cuando vaya bien. Merci por estar, otra vez. Es muy guay cuando estáis por el chat, porque si no estaría aquí hablando sola y no tal. Ay, Betis Madrid. ¿Qué he dicho yo? Madrid rayo. Ay, madre mía. No, perdón. Betis Madrid. Lo que sea. El partido que sea de la Liga lo vamos a comentar si hacen alguno, ¿vale? Y ya está. Nada. Buena nit. Visca el Barça una vez más. Y ya está. Ya os dejo descansar.